Muy buenas a todos y bienvenidos a Warframe en la Nueva Guerra. Es que sabía que justo iba a venir esta parte y... Bueno... ¡Oy! ¡Maldito! Es el... ¡Ah! No vi qué pasó. ¡Uy! Ten Shinto. Aquí viene la parte... Bueno, la parte... Ojalá den a Ten Shin, ¿sabes? Pero... Ten Shinto. ¿Qué? Es el... Vale, y tiene fuego... Hielo... Y electricidad. Y ningún tipo de energía. ¡Oh, no! Él tiene una posición profunda. Focusing y ayudarte a triambularnos, Benny. ¡Buenos! Yo solo estoy tratando de... No necesito tu ayuda. ¿Les a mí o no les hago daño a estos señores? Pues nada, sigo. Vale, no tiene el salto bala. Vale. Encuentra el generador de copos para lanzarle y luego para aferrarte a ella. Entendí. Vale. Para lanzar, aferrarte. Lanzar, aferrarte. Vale. Está buena la mecánica. Vale, ¿a esto les puedo pegar? Ahí sí, ahí sí, vale. Es dependiendo con lo que le pegues, ¿no? Ah, porque cambian el núcleo. A este hielo le puedo pegar con hielo y a este eléctrico se le puedo pegar con eso. Mmm, ya entendí. ¿Y este le cambió por qué? Por hierro. Sí. Ok. Entiendo. Y este es rojo, fuego. No hay mucho combo, pero... Está... Está finito. Vale. No. Era... Así y así. Ok. Creo que me pasé. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Hay que pegarle. Es una bomba. Desactivar tres nodos de energía. Eh... ¿Hay tres? ¿Uno? ¿Cero? Ah, vale. Los dos de... Ok. Creo... Creo que entiendo lo que hay que hacer. No sé si... Vale. Ahí. Dos. ¿Me morí? Ja, ja. Vale. Ahora con un poco más de animosidad. Por lo menos yo sé que es lo que hay que hacer, ¿no? Eh... Ok. ¿Tiene doble salto? Sí. El hielo. Muy bien. Y ahora desactivamos este. Así. Ok. Y me manda para allá. Ahora hago así. Perfecto. Y me manda para allá. Mando para allá. Perfecto. Y me vuelve a mandar para allá. Vale. O no. Estoy medio... Jodido. Porque no sé cómo... Ok. Ahí está. Y entro en una... Garganta. Ponele. Ok. Y esta parte que... No sé si es rojo o verde... Vale. Eléctrico. Y esto... Y esto... Y esto... Vale. Ok. Así no es. No sé qué... Lucha contra los... Speak Defensores. Ok. Que son estos cangrejitos. Mata a los cangrejitos. Destruye el generador de escudos. Fuego, ¿no? Ahí. Ahí. A ver. Puede. S半agem. S lungo, Tesshin. Ok. Por si explota, ¿saben? Otra vez. Vale, ¿y el escudo? ¿Cuándo se regenera? Esto los mata así con golpes normales, ¿no? Y a este como con hielo. No lo veo. Ah, vale, son los mismos, pero en diferentes posturas. Ostras, pues eso es nuevo. Este está escuchando todo bien, ¿no? Sí, en efecto. Por aquí, ¿no? Tiene pinta de que... De que me voy a tener que enfrentar a varios. Ajá. Yo no sé qué es, pero no le voy a pegar. Si se queda quieto, mejor no le pego, ¿no? Vea. Matar a todos estos porque la última vez vinieron por detrás. Hicieron un ña ñanga. Está muy lindo. Creo que ya pasé la parte de la demo. Ordiz, gracias, bro. Por avisar, ¿no? Ok. Es por acá. Desactiva el bloqueo de energía. No me gusta usar el sombrerito, ¿sabes? Vale. Esos ya sabemos que son bombas que quitan la energía. Y eso le disparo. Bueno. Dos pasos de largo, sí. Bien. ¿Dónde es la otra? No vi dónde... No puede ser muy lejos, ¿no? No lo veo. Mejor elimino a todos estos. Porque son un pelín molestos. Digo. Me están matando. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Vale. Hay demasiados. Creo que cada vez hay más, ¿no? Sí. Mejor le doy a lo que tengo que... Vale. No puedo. No puedo. No me dejan hacer nada tú. Bueno. Hola, argentintino. ¿Todo bien? Warframe. Voy a tener que volver a reactivarlo si no me dejan. Hay demasiados. Tengo que sacarme un poco encima de estos que no me dejan tirar las... Hay uno que creo que es tu nea. Fuera de coño. Debe ser este. Porque si tiene electricidad, como que... Un poquito inherente. Vale. Ese pasó fuego. Porque es tan piola. Está bueno el juego. Vale. Vamos para adelante. Siguiente. Siguiente. Ahora sí me va a dejar tirarlo, ¿no? Me imagino. Eso no. ¡No! No. Bueno. Anda... Regulera esta cosa, ¿eh? Vale. No. Ahí está. Uno... Y me lleva al de allá, supongo. No. ¿Dónde es? ¿Qué? No llego a ver el segundo haz de luz hacia dónde es. Me perdí. Voy a reiniciarlo. Voy a tirar esto. Ah, allá arriba tú. Este, ¿no? Y este me lleva... Ahí abajo. Es que es difícil seguirlos. ¿Qué es tu personaje? Es difícil de explicarlo. Tiene un lore muy largo. Es como... Un anciano que está tratando de ayudar a unos niños encerrados en robots de guerra. Eh... Que se rebelaron contra un conjunto de personas que se fue demasiado lejos con la orinoterapia. Y destruyeron medio universo. La historia de Warframe es larguísima. Hay uno... El resumen más chico es de 30 minutos. Pero este ayudaba a los malos y ahora es bueno. Por así decirlo. Estoy grabando para YouTube, por cierto. Eso también. Es... Hoy era la nueva guerra que es como... El inicio de temporada de... ¿What? El inicio de temporada del juego. De una nueva temporada para el juego. Vale. Tengo un problema porque estos... Vale. Si no se transforman y no bajan de ahí arriba... Los muy degenerados estos me van a matar. Porque Teji no tiene armas de fuego. Por lo que podrán ver. Ok. Este está muerto. Este está muerto. Viene otro. Estoy acercándome a posta para que bajen. El tema es que no... Lucha contra los Ophics. No sé encima de qué estoy. Parece carne. Vale. Tengo uno atrás. Dejaron de verse en el minimapa. Creo que le estoy pegando por accidente al de atrás. El campo eléctrico como que los... Los aturde. Destruye el generador. Vale. Estos son cinco. ¿Recibo daño cada vez que hago eso? No, no. No. Vale. Tifolista. Esto es, ¿no? Ah, cambié de polaridad esta cosa. Me imagino porque si no, fuego. La mouse. Simplemente. Creo que era la mouse. Vale. Electricidad. Me hace mal que Tenshin no tenga... Ah, tal vez. Esa es. Tiene un ataque cubierto. X. No, le arrancó el corazón tú. ¿Qué es eso? Demasiado fácil, ¿sabes? Díselo al tipo que mataron como tres veces para llegar aquí. Encuentre, desactiva el siguiente... Che, ¿y este? Dice que es para aquí. ¿Abajo? Sí, porque por acá arriba no tiene pinta de ser. Ala. ¿Se alejan? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eh? Igual que este canal. Si no, tienen un link en la descripción del Twitch al YouTube. ¿Este baja? Porque si me ignoran me piro, ¿saben? ¿Qué es eso? Cosas se entiende, ¿no? Vale. Estos no son los de la orinoterapia. Bueno, sí. Son los de... Más o menos. Bueno, extraterrestres que... Vinieron por la orinoterapia. Hola. Vale. Yo seguiría. Pero como que no quieren. Está bonito el canal, ¿verdad que sí? Vale. Este no. Porque este me descuelga a mí. ¿Ese a mí o no me deja tirar el sombrerito? Ahí está. Vale. ¿Y ahora? Esatilín. Bajando. Pa' abajo. ¿Vale? ¿Vale? ¿A dónde ahora? No vi a dónde fue. Esperen que voy a hacer lo mismo que hice antes. Que me voy a sacar estos de encima. Porque... Si no... Va a ser súper difícil. ¿Me sacaron todo el escudo? Eh... Sí. Mejor me lo saco encima. Bueno. Eso no tenía que pasar. Lo bueno es que cuando caes no mueres en este juego. Se agradece enormemente. Lo de poder cambiar de elementos está súper bien. Ojalá lo pongan como personaje jugable. En un futuro. Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. X, ¿eh? Eso... Eso está raro. Vale. Ahora sí. Más tranquilos. Vamos a romper esa cosa. Eh... Por aquí. No, 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 no. Uf. 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 Vale. Es un poco... Ajetreado, ¿eh? Vale. Ese va allá. Este cae acá. Y ese va... Allá. Vale. Se lo voy. Eh... Este va aquí. Ese va para allá. Vale. Hay que aguantar un poquito para... Para que te dé el máximo de rango. Y ese va allá. Que el allá es... Esto. No. No es eso. Es lo que está por allá. Vale. 10 segundos. Y lo perdí. No sé dónde... Me perdí. Es que vi brillando lo otro. Y... Bueno. Eh... El primer video que apareció cuando... Entré... Es lo que... Es que... Está bien lindo. No sé qué... Qué es lo que está en la esquina, pero... ¿Qué está en la esquina? Esperen. Déjenme ver... Que esté bien puesta la cámara... Porque me volví a sentar... Sí. Más o menos... Así. Vale. Para abajo. Casi. Vale. Este de aquí era fácil. Porque solo hay que hacer así. El siguiente me lleva arriba. Que era por aquí. O no. O no. O no. No era fácil. Eh... Ok. Me perdí. Allá. Vale. Por aquí. Más fácil, ¿no? Como que las escaleras... Son mejores en este juego que... Vale. Treinta y pico de segundos. Y me lleva algo por allá. Creo. Porque la verdad no se ve bien. Creo que salgo por aquí, eh. Llámeme loco y dame pan. Pero creo que es eso de allá. Sí. Es eso de allá. No. Esto no es. Güey. Es... Es súper raro. No sé. Porque aquí es donde parto. Me lleva al de allá. O sea. El que tiene el título... Abre puertas o algo así. Ja, ja, ja. Sí. Vale. Eh... ¿Eh? ¿Abren puertas? Ah, ja. Están aprendiendo a abrir puertas. Puede ser. Puede... Ese es un... No sé. Después voy a ver mi canal. Porque... Sí que estoy medio perdido en la descripción. El tema es que tengo una de estas bombas acá adelante. Ya va la tercera vez que la activo sin... Vale. Ya lo vi. Es que como... Es difícil de llegar. Imagino que quieren que lo haga por este puente, ¿no? Bueno. Bueno, 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 bueno. Las granadas. Era por ahí acostado, ¿no? Era por aquí, güey. No me jodas. O sea, lo veo de frente... Pero cuando llego lo dejo de ver. ¡Ahí! Chaval. ¿Y ahora? Vale. Ah, ya otra vez. Ah, ya la abrí. Es que... Es... Es súper raro donde te lo ponen. Eh... ¿Por dónde? ¿Por ahí? Vale. Como que tengo que hacer un parkour. ¿Qué que dice? Aprenden... Abre puertas. Sí. Es porque un amigo... Eh... Se había metido... Creo que un servidor de Minecraft por accidente. Creo, creo. Bueno, si yo hasta un servidor de Minecraft o... Ok. Esta cosa negra... Cada vez es más rara. Tendría que ver si puede salvarlos, pero... La leche. Susto, men. Ah. Yo todo concentrado. Vale. No, el uno es, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Por qué no me deja...? Me cambio a fuego y... Como todo raro, ¿no? Ok. Era a la derecha. Mmm. Ok. Bien. Y ahora me tengo que enfrentar a estos. Me encanta... No sé que sean estas espadas, pero... Fua. Vale. ¿Dónde hay otro? Ya lo vi. Si se me recargase un polín el escudo más rápido, estaría genial. Saben que... ¿Por qué me doy cuenta por dónde están viniendo? Por el ruido. El ruido... Están... Ustedes no lo están escuchando. Creo que no lo escuchan diferenciado, pero... El ruido que escucho yo cuando entra por los dos lados el... La diferenciación de dónde entra el ruido de cada... De cuando caen los bichos está muy bien hecha. Porque me hace girar a donde caen. ¿Sabes? Bueno. Y ahora este. El hielo me ralentiza, ¿vale? ¿Ven que golpeó más lento? Es que el señor este... Se ve que me está metiendo el estado del elemento que posee en ese... En ese preciso instante. Y no me está dejando que el escudo se me... Se me regenere. Ahora eléctrico. Lo raro es que no tenga... Tenshin no tenga nada que le permita regenerar el escudo instantáneamente por... Por lo que les enseñe a sus alumnos. Vale, vaya. Después... Esto se va a resubir a YouTube o si no lo puedes ver en... En Twitch. Pero se va a quedar unos... Unos días en Twitch. Como una semanita, semanita y media. Si quieres ver un poco más. Y si, hay de Warframe también en mi canal en una lista de reproducción. Fui subiendo cosas. Eh... Sin... Eh... What? Ah. Ok. Vale, puedo moverme haciendo esto. Yip. De paso, practico. Vale, y esta es la pelea final, ¿no? Pensé que era un puente, chaval. Eh... Como... Como... Hola. Vale. ¡Suscríbete! Y esta guerra será terminada antes de empezar. No con bombas y sangre, pero con dos. Ellos programaron a ti y a tu tipo. No, es todo. ¡Suscríbete! 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 Valeria... ¡Tú! Cancelar. Ah, yo estoy peleando otra vez, tú. Qué raro. Esperen que no se ve bien, ¿no? Vale, y me puedo cubrir. ¡Ah! ¡Pobre! Otro que se arrancó un ojo, tú. ¡Ah! ¡Oh, la va! ¡Toma! La niña, la niña. ¡Oh, la! ¡Está destrozada, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hijo de su madre? Oh, mal arma, ¿no? Oh, mal arma, ¿no? Oh, mal arma, ¿no? Oh, mal arma, ¿no? Oh, mal arma, ¿se ve? Oh, mal arma, ¿se convirtió en un rey? Oh, ¿se convirtió en serio? Oh, ¿se convirtió en un rey? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y este quién es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?